Esta es la historia de un pequeño, un pequeño ser que necesitaba ser invencible y superior a los demás. Este ser es nada más y nada menos que cae la pequeña flama de la esperanza que creció, entrenó, se esforzó por ser cada vez mejor, creció hasta desarrollarse y resplandecer como una feroz flama, pero quería más. Él quería ser el mejor, pero no todo en la vida es fácil. Decidí encontrar un equipo y buscar un equipo y entrenar y ser parte de él y ser el mejor de él. Llegó el momento, encontró a Tetis, a Inbar y a él, un equipo que tenían que enfrentarse a lo peor. Empieza la estrategia, empiezan en primer lugar, empiezan con ventaja y cae solamente entrena y suelta el primer golpe. A la pesadilla que tiene enfrente, esa pesadilla que puede ser un obstáculo en su vida, un obstáculo que él debe superar y debe vencer. Llega el momento que necesita un poco más. Él es el autor del video. Cae es la flama, la flama de la energía y de la vida eterna para él. Si su flama apaga, él apaga con ella. Pero Cae es superior y te muestra hacerlo. Cae le entrenó y entrena para hacerlo, para ser mejor, mejor que nadie más. Cae está dispuesto a darlo todo para triunfar en esta vida. Y cuenta con un equipo que sin el equipo no va a hacer nada. Sin el equipo no va a superarse. Sin el equipo, él solo no podría. Para superarse necesita del equipo. Si no es del equipo, no es nada. Para crecer en esta vida necesitamos el equipo y suelta el siguiente golpe. No le tema nada. Le da con fuerza. Pero esto no es lo más difícil porque esto solo es un pequeño entrenamiento. Pero aún así tiene una bestia enfrente de él. Y suelta el siguiente golpe. Quiere acabarlo. Suelta y duda del golpe que dará. Pero lo suelta y juega. Juega y juega y juega y juega. Juega contra la bestia de enfrente. No le teme. No le hace cosquillas. Llega su turno y está dispuesto a dar el golpe final. Pero. Eso solo es un entrenamiento. Porque la verdadera batalla está por comenzar. Da el siguiente golpe. Y su rival está tendido. Es momento de esperar porque el rival está a punto de caer y cae. Pero. Llega el siguiente reto que es. El torneo. Llega el torneo en donde. Inicia con desventaja. Se preparó para esto. Se preparó para dar lo mejor. Se preparó para. Ser mejor cada día más. Y. Le dan el golpe. Kyle no se. No se rinde. Y es el que. Es el siguiente en atacar. Atacará a Kyle. Amenazará al rival. Las cosas no se ven tan claras como parece. Se encuentran en desventaja porque. Acaban de asesinar. A su compañero. Acaban de derrotar a su compañero. Él queda frágil. Él queda débil. Todo está encima de ellos. Todo indica que Kyle perderá. Porque acaba de perder a su compañero. Y el equipo. El equipo queda abajo. Él se encuentra sin energía. Pero. Sabe que. El Invar enemigo va a acabar con él. El equipo está doblegado. El equipo está doblegado. Está derrotado. Y él quería más. Él quería más. Pero. La batalla ha acabado. Pero tienen una segunda oportunidad. Y la batalla no ha acabado. La batalla no ha acabado. Y. Regresan. Regresan con ese resplendor. Regresan con más fuerza. El equipo regresa con más fuerza. Inician con ventaja. Kyle suelta el primer golpe. Kijaku posee. Y congela. A Kyle. Pero tienen un equipo. Y el equipo es fuerte. Si es que están unidos. Si es que el equipo se mantiene. El equipo. Va a seguir adelante. Quitan todos los efectos. Y Kyle acaba. Se deshace el enemigo. Y pues. Kyle. Acabó superando. El rival. Fin. Everybody knows. I ain't faking now. Everybody knows. My heart's faking now. Yeah she hates me now. I made mistakes but now. I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own. In the zone. That's the only way I know. Feeling low. About to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yell. It's so cold outside. It's so cold outside. I'm alone. I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. I'm alright. It's so cold outside. ¡Suscríbete al canal! 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 pasó lo que pasó el detalle fue que social point tuvo que cuando entré al juego no me dejaba ni entrar el juego me sacaba y entonces por eso es que el juego andaba fallando en los procesos que juego me sacó prácticamente después de que me dijera error al cargar y me sacó el juego y era porque estaban dando mantenimiento al juego entonces ya no fue mi culpa mía fue culpa de social coin que me sacó de aquí y pues bueno vamos a acabar con esta guerra y pues a ver qué pasa no ya la perdimos pero bueno al menos voy a perder con dignidad y que el falla porque fallas kyle porque bueno todos nos vamos vamos a darle ponemos sopas acólicas de élite y luego vamos a poner a las pegadoras para que seguen al rival porque tienen aumento de daño y pues nada ya se me va a acabar el tiempo llegué a tiempo para grabar porque estaba yo ocupado dije que tengo que llegar a tiempo para grabar aunque sea un poco de la guerra y acabarla acabarla de grabar y si me dio un tiempo me dio tiempo llegué exactamente 15 minutos antes de que acabara y pues ahí la llevo ahí la llevo y estaba cegado pero me imagino que no estaba cegada y me imagino que falló el efecto me imagino quiero pensar ay 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 ¿Qué pasa? ¿A qué le he quitado en el rasgo? Ay, ay, ay. ¿Qué pedo contigo, Kai? ¿Por qué andas así? ¿Por qué andas de malas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Kai? Vamos a tratar de... ...congelar... ...a todos. A ver, por favor. Bueno, no congelamos a nadie. Pero igual están cegados, ¿no? No puede que fallen los ataques. Ay, tuve que recargar. ¿Y aquí qué va a ser Tetis? Por favor, falla, falla, Tetis. Falla, falla. Tropas Aguáticas de Elite. Ay, ay, ay. Y está cegada, ¿eh? Bueno, estaba cegada. Ay, 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 ay. Vamos bien. Creo que vamos bien. Ojalá... ...esa tampoco la terminen cagando. Ya a ver. Por favor, por favor. Muy bien atinó todo. Pues tenía que atinar, ¿verdad? Porque estamos con precisión. Y... ...ataca Abismal. Se va a morir por la congelación. Y, pues, me queda dar el golpe final aquí con... ...con Invar. Esta... ...¿cómo se llama? Esta guardaespaldas. Y, pues, ya. Ya que se acaba la guerra. Ojalá me dé tiempo a hacer otra batalla. Si no, pues, ya no me dio tiempo. Y, 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 y. Y, y, y. Muévete, muévete, Invar. Me estás haciendo perder tiempo aquí. Asalto asombroso. A la... ...bodyward. Y, 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 y. Y, ya. Murió ahí. Murió, murió, murió. Y, pues, bueno. Te soy chido hasta ahí. Y vamos a ver si podemos hacer la última guerra. La última guerra. La última batalla. Tal vez y si la ganemos. Tal vez, no lo sé. Quizás puede ser a lo mejor. Ay, ay, ay. Denme suerte. Desenme suerte. A ver. Sí, iniciamos primero. Iniciamos primero. Vamos a darle. Y tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Voy a ponerle. Más doble daño aquí a este güey. Porque tiene una runa de fuerza. Voy a poner esto. Ay, no, qué pendeja. ¿De qué sirvió, verdad? Ay, tiré el ataque antes de. En este caso debería haberse lo puesto a. ¿Cómo se llama? A Igursos. Para que se diera un fuerte trancazo ahí. Por favor, por favor, por favorcito. Voy a poner esto. Acabé de desperdiciar un turno de doble daño. Qué tonto soy. Pero bueno, estoy como que medio nervioso aquí. Porque ando en el trabajo. Siempre, casi siempre veo algo en el trabajo. Y por eso no me llevo aquí nervioso, nervioso, nervioso de lo que pueda pasar. Pero por favor, por favor. Igursos, hazte un fuerte trancazo a todo tu team. Dale, 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 dale. Muy bien. Me había puesto el doble daño y... Así es magia. Cosemos. Tenemos que congelar aquí al... Al pet. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Tengo que bajarle más vida a... Igursos, porque tiene un buen de vida Igursos. Tengo que bajarle más vida. Si no, este güey se me va a hacer aquí una eternidad. Y pues lo matamos. Muy bien, muy bien. Adiós, Igursos. Muy bien, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Porque ando como que apurado por el mismo que ando en el trabajo. Grabo en el trabajo. Creo que ya lo sabían. Creo que ya lo había mencionado en un video anterior. Que grabo en el trabajo. Pero bueno. Así mi asunto. Por favor, congelalo. Y falla. ¿Por qué falla? No me jodas, cabrón. ¡No! ¿Por qué hiciste eso, hijo de tu pinche madre? No, 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 no. Trompo de sacrificio. Muy bien, muy bien, vamos a quitar energía. Qué bueno, qué alivio. Qué alivio. Qué alivio, qué alivio, qué alivio. Y pues bueno, chicos, espero que este video les haya gustado. Pues no tenía planeado acabar de grabar la guerra. Pero pues ya, ya lo he hecho. Y pues nada, ya casi acabo esta batalla. Y pues nada, es claro el resultado. No me fue tan mal. No me fue tan... Bueno. Es que sí me fue mal, o sea. Perdí dos guerras de... Ay, ya ni quiero pensarlo, en serio. Pero es que una guerra pude haberla ganado. Así es que el especial no me tiraba de Inbar. Si el especial de Inbar no me caía, esa batalla la ganaba. Porque tenía más probabilidades porque estuviera vivo Inbar. Y podría haber hecho algunas otras cosas. Pero como cegarlos y todo eso. Pero me tiraron el especial y pues vale. Y tuve que perder. Tuve que salir llorando de ahí. Y pues bueno, chicos. Eso ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Y si fue así, pues denle like. Y compartanlo con sus amigos. Y pues nada, chicos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.